¡Gracias! 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 Es un gran gusto y bienvenido. ¿Qué es lo que hay en este show? El Shif Shakti es un top de color, muchos gustan y se han gustado mucho. ¿Qué es lo que hay en este show? Como lo dijo, el Shif Shakti y Colors, el Shif Shakti y Colors, ya que tenemos 300 episodios, todo es todo. Y en un nuevo modo, el Shif Shakti y Mata ha intentado hablar, y a la gente le gustó mucho. Así que, por lo tanto, el mundo ha estado haciendo mucho tiempo, pero un nuevo pensamiento es que cómo podemos mejorar este mundo. y sobre todo lo que hemos logrado, y sobre todo lo que es nuestro mundo, como el mundo del Shibhji, el Shibh Shakti, el líder del Shibhji, el líder de laxmina, el mundo del Bajhjee es el mismo. ¿Cómo podemos decirlo de las cosas nuevas? ¿Cómo podemos decirlo de laxmina del Shibhji? ¿por qué? ¿Por qué laxmina tiene laxmina y laxmina? ¿Por qué lexmina tiene laxmina? ¿Con los historias? ¿Cómo se ha llegado? ¿Qué ocurre? ¿Qué es el tema del Kurujee? Si hemos logrado crecerla con laxmina del Kurujee, y que se creen un nuevo mundo con nosotros. El mundo es el mundo de la vida de hoy. Entonces, con un mundo de los dos, se muestra un libro de la historia. Entonces, con esa idea, un nuevo mundo, un nuevo universo, como estamos llamando a Báratas Veres, con el punto de vista de Swastik Productions. Entonces, vamos a llevar a la historia. Ma'am, en esta parte, tenemos que verlos de los artistas. Nosotros estamos trabajando con ellos, ¿Cuál es la experiencia personal de la producción? El trabajo de la historia es el trabajo de la historia, y no es sólo la historia de la actividad. Por eso, la historia es tan popular. Por eso, a la producción de la historia, y en este momento, es muy bueno. Siempre ha sido muy positiva. Ya que ahora, lo que es el lanzamiento de la semana, normalmente, hay un estado de presión, un estado de stress. Laxmi Narayan ha sido escrito en la vida donde tenemos laxhmi Narayan. Si a ustedes comparten a ver si no hay ninguna Hollandia de donde no hay alguna negativa. Entonces como laxhmi Narayan es en que se ha creado una vacuna en una de una show donde no hay negativa, la admisión que hay una relación en una relación con cada una relación. Como estamos relacionando con la relación en todo el mundo y a la vida. Como todo lo software nos quedaba en contacto con el enlace en la relación con la una relación. Entonces, empezamos a pensar en cómo se veikuntas. Entonces, que hay una galaxia, donde hay una buena entera, una positiva, una cosa de calpana. Y finalmente, hemos creado este set, este mundo creado. Entonces, yo pensaba que veikuntas, que hay una positiva, una sensación positiva, que es totalmente diferente de decir el Shiv-Shakti. Entonces, eso también nos va a llegar a ver dos diferentes mundos. Entonces, cuando hablamos de este mundo, hay muchos cambios de este mundo. En este mundo, hay muchos cambios de este mundo. Porque el Shiv-Shakti es un futuro, ¿no? Este mundo está muy conectado con este mundo. ¿Qué es lo que hace este mundo? Me parece que ahora, la generación de este mundo, siempre, desde hace 10 o 15 años, hemos hablado de Maha Bharat, que se nos ha hablado de Kambuli y Radha Krishn, que se nos ha hablado de Srimad Ramayang, que se nos ha hablado de Srimad Ramayang, que se nos ha hablado de Srimad Ramayang. En el mundo, siempre, me parece que, que hoy estamos en la vida de hoy, que nos ha hablado de hoy en el momento. Porque me parece que lo que hemos hablado de este mundo, ah, por qué tenemos que disfrutar de este mundo, que de those next pleasuresos Ah, 3, 2, 3 3 5 7 8 No se ve nada. En realidad, somos gente, pero con este concepto y la manera que la gente se visita en este sentido. No. Me gustó con ti. ¿Y la idea? ¿Qué es la idea? Yo como te digo, te hablo aquí en la parte de la cara. Si te ha gustado el comentario, te estás en el proyecto. Sí, porque en el caso de que hablas de la historia, Laqshmio Narayan es el tema de la historia de la historia de la historia de la historia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!